El presupuesto asignado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el Carnaval 2016 es de 250.000 soles, pero pocos conocen cómo se distribuye esta cantidad. Por ello, la arquitecta Sandra Serna, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Comuna Local, dio detalles de cómo se hace esta distribución. La Municipalidad asignaba a la Gerencia de Turismo el monto de 250.000 soles para el tema del Carnaval, de los cuales hay una distribución que la Municipalidad hace a los barrios, es un aporte que se da todos los años, asciende a un monto de 154.000 soles, que se deducen de los 250.000. Adicionalmente, 75.000 soles aproximadamente se distribuyen premios para todos los concursos que tenemos de Carnaval. Aproximadamente nos quedan de esos 250.000 a 25.000 para organizar todo el Carnaval. Es por eso que tenemos que trabajar a través de auspicios, patrocinadores, y bueno, la modalidad que se está trabajando este año no es que ellos dan el dinero, sino que ellos asumen con bienes o servicios, y de esa manera estamos logrando algunas actividades. Por su parte, Santiago Pajares, presidente de los barrios, confirmó lo indicado por la funcionaria de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 160.000 aproximadamente, 160.000. Los barrios hemos aprobado y yo creo que hasta ahora no hay ningún problema, y ya tenemos que agradecerle a la autoridad que ha tomado cotos en el asunto, y espero solamente que el curso se realice de la mejor manera. Pedirle a la población que comprenda, pedirle a los vecinos, que no nos hagan problemas, el Carnaval es de todos. El Carnaval no solamente es de los barrios o los comités, es de todos. Se va a sancionar por cinco años que no participe. En 15 días hemos quedado que los barrios, como máximo, rindan sus cuentas. Yo espero que no pase este año porque nosotros vamos a ser rigurosos en ese aspecto, porque de alguna manera hemos garantizado para que les devuelvan el dinero, para que les den el dinero y ellos no pueden no rendir cuentas.